de ruido en tu casa. Bueno, si usted tiene una experiencia con magia negra, por lo menos le han dicho, podría establecerla con el profesor C.P.A. Nosotros tenemos un reportaje completo, profesor, pero a la vuelta hay situaciones que se han vivido en este mismo panel que se las queremos preguntar. ¿Es realmente magia negra? ¿A usted le ha pasado? Mire lo siguiente. ¿Sabía usted que el dinero, el poder y el amor son una de las causas principales para caer e invocar una magia negra? Una práctica de la que mucho se habla, pero poco se sabe en realidad. ¿Qué es la magia negra? ¿Se puede alguien liberar de un hechizo tan oscuro como este? Se dice que la cuna de todo hechizo fue en África, y con la llegada de los colonos nació la magia negra, siendo usada como una fuente de consuelo y sanidad, y también espiritualidad. De ahí que se transformó en una práctica para producir venganza, cólera, enfermedad y todo tipo de mal. Si bien existen varias formas para hacer el mal, la magia negra es una de las más poderosas. El tema es que no se trata solo de un rito, sino de mantener un constante contacto con seres infernales que pueden destruir la vida de alguien. Pero inconscientemente, sin saber, podemos crear magia negra o energía oscura y todo tiene que ver con el pensamiento o la intención, por muy simple que sea. Por ejemplo, si un niño está jugando y uno piensa y lo mira y le dice te vas a caer, si haces eso, te vas a caer en el fondo, está mandando una orden de que se va a caer, es un pensamiento negativo, una intención negativa. Y el niño se cae. Aunque la persona simplemente no haya tenido esa intención consciente. Pero sucede, desde lo más básico, eso es lo más básico. O, por ejemplo, en una reunión de amigos, hablar mal de una persona que no está. En el trabajo, desearle que le vaya mal a una persona. Solamente el deseo, el pensamiento ya es una señal de enviar vibraciones oscuras a las personas. Pero ojo, hacer una magia negra tiene sus pasos y requisitos. ¿Cómo hacerla? Intentamos comunicarnos con las personas que se dedican a esto. Sin embargo, no nos dieron detalles, salvo a pedir algunos elementos. Y cuidado, que tampoco es barato hacer esta magia. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Llamo por la consulta, ¿Ocara? Sí, ¿con ella? Hola, Ocara. Mire, le llamo por lo siguiente. Lo que pasa es que yo tengo entendido que acá se hace magia negra y me gustaría saber si me puedo orientar qué cosas tengo que llevar o hacer para poder primero hacerle magia a una persona y también mantener una relación más amorosa con mi pareja. Lo primero es venir a mi consulta y ahí yo te contaré todas las cosas para poder atenderte y ver bien qué está pasando. Lo importante es que me traigas la foto y de ahí yo te doy algunos tips, algunas magias para hacer. En general son muy sencillas y acá lo vemos, pero sin ver la foto y sin ver a ti no puedo hacer nada de eso. ¿Cuánto dinero tengo que tener aproximadamente para poder hacerle magia negra a una persona? Son como 400 mil pesos. Es caro. Bueno, pero si quieres hacer una buena magia y que te resulte, eso es lo que cobramos todos los que hacemos esto. ¿Y en cuánto tiempo se hace efecto? Dos meses en general. ¿Y la persona en realidad va a cambiar, o sea, le van a empezar a pasar cosas, por ejemplo, se puede enfermar, así, algo así? Es progresivo, eso es progresivo, no parte tan rápido, pero le empiezan a pasar algún tipo de cosas. ¿Solamente con la foto? Solamente con la foto y con un par de datos que tú me vas a dar. ¿Y esos datos, por ejemplo, son nombres? Nombre, su dirección, porque yo lo visito en la noche, así que es como una visita virtual, por supuesto. Pero hacemos todo eso y, pero sabes que te recomiendo de verdad venir para acá y consultarlo mejor. Esto no me gusta hablarlo por teléfono. La ir al dinero y conseguir amoríos son las cosas que más provocan a las personas a acudir a hechizos de magia negra. Y lo que a simple vista puede ser súper sencillo, pero a la larga es peligroso, porque está jugando con espíritus malignos que no lo van a liberar fácilmente. Bueno, generalmente se necesita ayuda, siempre las personas con magia van a necesitar ayuda de seres o de personas que estén conectadas con la espiritualidad, con la luz, con los ángeles, con Dios o con otros seres de luz. Y ellos pueden ayudar a bloquear todo esto. Existen varias formas para darse cuenta si usted ha sido víctima de una magia negra. Un consejo simple y sencillo es el que Fátima nos comenta. ¿Qué podemos hacer de manera práctica para saber si estoy cargada? Hay una técnica muy simple, que es el vaso con agua y vinagre. Vamos a tomar un vaso normal, lo cenamos, lo ponemos la mitad de agua y mitad vinagre, cualquier vinagre. Y ahí colocamos una cuchara de sal, ¿ya? Y este vaso con mitad agua, mitad vinagre y la cuchara de sal, lo ponemos en un platito y lo dejamos abajo de la cama. Y lo ideal sería dejar por una semana. Después de una semana, yo recomiendo que la gente con un guante o con una bolsa de nylon, saque el platito de abajo de la cama y vea cómo está. Obviamente que en el agua con el vinagre se va a evaporar, ¿ya? Pero lo más importante es evaluar, analizar cómo está la sal. Si la sal traspasó el vaso, subió el vaso, se cayó en el plato, busque inmediatamente a un profesional porque la carga ya está muy densa. O sea, digamos, no cañó y quedó todo seco, no tenía de qué preocuparse. Sin duda que la magia negra puede funcionar en su momento, con el fin de conseguir lo más deseado. Sin embargo, no es la mejor opción para ello. Créanme que el bien siempre supera al mal. Ahora, si usted está pasando por esto, debe saber ¿cuáles son los signos de alerta que detectan en esta práctica? ¿Cómo podría liberarse y protegerse? ¿Se puede vivir en paz tras ser maldecido por un hechizo de magia negra? ¿Se puede vivir en paz tras ser maldecido por un hechizo de magia negra? ¿Ah, sí? Muchos llamados han llegado hasta el muy buenos días. Ahora, si a usted le pasó o no le pasó, puede intuirlo. ¿Cómo puedo saberlo? Dicen que hay problemas cutáneos, se cae el pelo, hay trastornos del sueño. Yo sé que acá, en el panel de Buenos Días a Todos, hay gente que le ha pasado eso, profesor. Pero, ¿cómo puedo saber si es magia negra o a lo mejor es...? ¿Y qué es la magia negra? Primero que nada, ¿qué es la magia negra? La magia negra es un conjunto de rituales en los cuales se usan productos de la naturaleza, pero dándole una proyección a través de palabras que pudiéramos decir que alcanza el mundo espiritual y sobrenatural, según lo que hace la magia. La palabra viene de la palabra mago. Mago quiere decir magia, mago quiere decir sabio antiguamente. Se acuerdan los reyes magos, eran sabios. En Grecia, en todas partes, el mago era el augusto que determinaba lo que iba a ocurrir y además también lo que era la vida de las personas. Era muy considerado socialmente. Posteriormente, esto se fue transformando, y después de ser sabios y buenos, se transformaron en personas que hacían el mal y que aprovechaban sus virtudes. Mucho conocimiento. ¿Por el cargo? Exactamente. No siempre por el cargo, porque muchas veces el que hace la magia puede ser el interesado. Pero normalmente puede hacerse por encargo. Yo le tengo temor a este tema. Porque dicen que es por encargo, pero hay gente que está mal. Y los rencores, las picas, los celos, ¿pueden mandar a hacer cosas? Sí, por supuesto. Y ocurre muchas veces. Y yo le digo una cosa, por ejemplo. Por eso cuando hay que investigar lo relativo a un posible acto de magia que hayan hecho en contra de alguna persona, en algún rito, hay que averiguar qué pasa en esa casa. Cuáles son las relaciones de familia, las relaciones con las familias. Qué problemas tienen con los negocios. A lo que tiene un socio que los engañó y los hizo poco menos que quebraron. ¿Qué ha visto usted? ¿Qué piensa cambiar en la casa, en las personas? Las personas. Una depresión profunda. En serio, irritabilidad. Por todo están descontentas y forman lío por cualquier cosa. Además, también tristeza. Inexplicable. Tristeza e inexplicable. Además, empieza a tomar una aversión, como son víctimas de algo que es diabólico, una aversión a los aspectos religiosos, a las vidas religiosas y una cierta tolerancia hacia aquello que es malo. Esto inconscientemente, porque la persona es víctima. La persona es víctima. Inconscientemente. Y además, algunas cosas, por ejemplo. Algunos fenómenos que ocurren dentro de la casa. Ah, es que ahí le quería preguntar cosas más concretas. Porque todo lo que usted me está diciendo, uno lo podría adjudicar a que todos de repente vivimos un tiempo de mala racha o que nos pasa algo muy doloroso. Pero depende del grado. Claro, pero lo doloroso puede llevar a una depresión y la depresión o la rabia. Uno dice, no, que me está yendo muy mal, ¿dónde está Dios? No sé, eso puede ser normal. Hay cosas físicas también. ¿Cómo separarlo? Hay cosas físicas que afectan a la persona y al lugar. A la persona. Por ejemplo, el que aparezca una herida que no es atribuirle a ninguna cosa de que haya ocurrido. Una herida. Enseguida una afección, por ejemplo, una enfermedad que no sea psíquica. También. La persona tiene que haber de un origen bastante extraño. Y además, situaciones que pasan en la casa también. Los olores. Si usted está pasando algo, puede llamarnos al Muy Buenos Días. Pero tenemos a Delia de Concepción. Hola, Delia. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que te pasó a ti? ¿Qué quieres consultarle al profesor? Bueno, es una duda que he tenido toda mi vida. ¿Qué te pasó? Desde pequeñita. ¿Con qué? Desde niñita. Desde pequeñita. Desde que tenía 12 años. Resulta que yo, bueno, en esa época estaba criada con mi abuela. Y ella era una persona demasiado estricta. Ella me crió siempre como... No podía salir a la calle. No podía desarrollarme como una niña normal y todo. Y un día me dijo ella que no le gustaría que yo tuviera hijos. En definitiva eso. Ella tenía muchos hijos. Era muy amplia la fámica que tenía ella. Y yo, pues, yo 12 años no la tomé en cuenta lo que ella me decía y todo. Como niña aquí, yo iba a entender. No sabía. No entendía nada. Empezaron a pasar los años y todo. Hasta que llegué a los 19 años, 20 años. Mi cololo y todo. Me casé. Yo lo único que me decía, a ver, a ser mamá. Estuve 17 años haciendo un tratamiento para embarazarme. Nunca lo logré. Me embarazaba tres. Varias veces. Bueno, tuve cuatro embarazos, todos los perdían. Se me convertían en mamacita. Simplemente nunca logré tenerlo. Ahora tengo 43 años. Y sigo con esa inquietud, esa duda, ese dolor. Porque ahora tomo más en serio lo que ella me decía. Lo que ella, esa vez, me lo blanqueó. Y una vez me acerqué a una brujita blanca, se puede decir, para preguntarle más que nada. Yo por trabajo más que nada. Y ella no fue tanto lo que me habló del tema de mi trabajo, sino que me habló más del tema lo que yo sentía en mi corazón. Y yo, sin contarle nada a ella, le habló del tema prácticamente directo con el que yo supía que era no poder ser mamá. Claro. Delia, el profesor te ha contestado. Claro, yo, yo, que de plomo, o sea, yo no vengo a preguntar por eso, quería saber más de mi trabajo. Y ella me dijo que una persona de mi familia cercana me había hecho un trabajo. Un tren, ¿sabes? Porque yo estoy hablando, tengo 43 años, con tres calzones. ¿Y tú crees que...? Y yo me empecé a... No, es que yo empecé a más o menos a pensar, y si ve chuta, mi abuela, ella me hacía los calzones. Ni siquiera me los compraba. Entonces, ella me los fabricaba, los hacía a mano. Delia, ¿el profesor te ha contestado? Sí, sí, y bueno, para terminar, más que nada, ella me lo hacía. Y ahí me dijo a esa brujita, a esa persona, y escondió los tres calzones. Claro. Sí, Delia, te queremos agradecer tu testimonio. Yo sé que no es fácil, pero, profesor, también se va con la fertilidad. Bastante claro, como le decía a Mari delante, los asuntos propios de nuestra persona, ya sea espiritual o físico, son importantes. Y uno de ellos, precisamente, puede ser la provocación de un estado de infertilidad. Ahora bien, la persona que es víctima de un acto de magia, no es necesario que esté viendo a la persona que le hace la magia. O los rituales que realiza. Puede que uno no lo esté viendo, lo que está siendo víctima. Pero las consecuencias, sí, uno las experimenta. Y una de las cosas es, precisamente, lo de la infertilidad. Es bastante común. Ah, ¿en serio? Bastante común. ¿Los trabajos te lo hacen, en general, que te vaya mal y se van a puntos específicos que te maldicen? Pueden ser de las dos especies. Uno, un punto fijo, que seas infertil, que no tengas jamás hijo. Lo pide. O que quede ciego, una cosa así. Lo piden derechamente. Si otro es más querédico, que le vaya mal en la vida, que no pueda hacer negocios, que lo despidan del puesto que tiene. O sea, una serie de conjuntos de cosas que hace más difícil distinguir si se ha hecho magia o no. Porque uno puede atribuir los asuntos psicológicos. A ver, ¿qué diferencia hay entre que la hayan ojeado a que sea magia negra? Porque creo que en el caso de la magia negra, yo tenía entendido que tenía que tener alguna cosa de la persona. Alguna cosa material, una ropa, algo. ¿Qué es diferente a ojear a una persona? Mire, las dos cosas no son convenientes, por lo demás. Como usted muy bien dice, el ojear es una cosa que no hay contacto alguno. En la magia, sí, hay contacto. Pero que resulta que el contacto no es necesario que sea parte de la uña de la persona. Puede ser parte de un vestido. Puede ser algo que sea íntimo de la persona. E incluso cuando hacen los fetiches, basta la fotografía. Nada más. Solo una foto. Usted, por ejemplo, tiene mucha fotografía. Que le sustraigan una, no se la dan nunca cuenta. Y antiguamente era común, y ahora te repite, el colocarle alfileres a la fotografía. Uno lo veía en las películas. Exactamente. O a los fetiches que son unos monigotes. Igual. Entonces eso hace que la persona sufra las consecuencias. Claro, cuéntenos su historia. Hay lo que se llama una, ¿cómo se puede decir? Una transpolación del mal hecho al fetiche a la persona a quien va dedicada. Perfecto. Profesor, tenemos muchas llamadas, muchas preguntas de la gente. Tenemos a Carolina de Puente Alto. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Quería contarle mi historia al profesor Cetea, que viene desde hace muchos años. En realidad, desde que me separé de mi marido. Lo primero que pasó en la casa fue que comenzamos con uno de mis hijos, tengo cuatro. Nos llenábamos de piojos blancos, pero llenarse de piojos, y nos afiedrábamos juntos. ¿Todos? Después aparecieron gusanos en la ropa de mis hijos blancos. Mi mamá bajaba palas de gusanos, los quemaban en el primer piso y se quemaban los de arriba. ¡Ay, qué susto! Luego de eso, yo estuve dos años, hace dos años, postrada. Fue todo mi vida esto como un sueño, hasta que mi mamá encontró un mono arriba en el techo. ¿Qué encontró, perdón? Un mono en el techo. Un muñeco que lo quemó. Tenía amarrado como un pelo en el cuello. Estaba igual que yo. Yo tenía un estómago como de casi nueve meses de embarazo. Cuando mi mamá lo quemó, era como que hubiese tenido órganos. Era un olor jamás. ¿Qué sentido ese olor cuando mi mamá lo quemó? ¿Cómo azufroso? Sin embargo, al día siguiente desperté. Tengo muchas enfermedades. Tengo más de 15 enfermedades que comenzaron a los 30 años, que no son todas encontradas por los médicos. He ido a muchas partes. Me han encontrado magia negra, pero lamentablemente los trabajos son carísimos. La última vez una machi me dijo que tenía que ser en cierta luna porque lo mío era muy peligroso y que solo me querían matar. O sea, de verdad, yo he estado solamente con Valenciante. Llevo cinco años con licencia. En la casa se sienten ruidos, tiran cosas. Han aparecido palomas sin cabeza. Excrementos, cáscaras de huevo. ¿Sigues viviendo, Carolina, en la misma casa donde empezaron a aparecer estos fenómenos? No, la primera, cuando empezaron como por los piojos, eso era en otra casa. Luego nos cambiamos y acá fue peor. Acá fueron los gusanos, acá mi enfermedad. Yo si me preguntan dos años atrás, yo no tengo recuerdo. ¿Y tú tienes algunas sospechas de quién pudo hacer eso y si crees que también influyó en que terminaras tu matrimonio? Precisamente las sospechas están y me lo han dicho, como le mencioné anteriormente, si he ido. El problema es que cuando te dicen lo que gobran por los trabajos, lo primero que fueron fue arruinarme. Yo ganaba un bien, vivía bien en cuanto a la plata y ahora nada, con suerte me alcanza para algún tipo de remedio. Carolina, bueno, el profesor te está escuchando atentamente y ha ido sintiendo con varias cosas. Quédate ahí un segundo, profesor. En realidad, muy claro también el caso. Una cosa vamos a aclarar, sí, que para el caso de la magia, lo de la casa es secundario. Puede ocurrir en una casa y en otra casa. Depende de la acción que hay, porque los actos de magia se van repitiendo. ¿Pero qué de lo que dijo Carolina? No se hace uno solo. ¿Qué de lo que dijo Carolina? Dice usted, es, según usted, magia negra. Magia negra. La aparición de cosas extrañas. ¿Gusanos? Los gusanos. En la manera de dormir, los ojos blancos. Enseguida, las enfermedades. Y además, que en el entretecho haya encontrado un fetiche. Claro. Eso es muy importante. Sobre todo con pelo de alguien. Con pelo de alguien. Eso es típico, típico, típico. Entonces, eso realmente nos hace a nosotros deducir de que hay un caso de magia negra. Pero, profe, ¿esto forma parte del ritual? Porque, ¿cómo van a aparecer gusanos en la ropa de los hijos? No, no, no. ¿Alguien los dejó ahí o es una sobrenatural? Pueden ser los efectos. Porque aquí hay que ver una cosa. Que la tal magia negra esa, lo que se invoca son intervenciones de los espíritus malignos del infierno. O sea, de Satanás y sus secuaces. Entonces, evidentemente que ellos tienen el poder precisamente. Esperemos un segundo, profesor. Carolina, te queremos agradecer. Muchas gracias. Siga llamando por los testimonios.